Música Señores, soy hidalguense, nací en el suelo tolteca donde el mezquite florece aunque la tierra esté seca Señores, soy hidalguense, amigo a carta cabal Mi tierra es de las mejores, no me lo tomen a mal Es hermosa y efectiva y agradable como miel La amistad a quien lo pida, lleva la alegría en su piel El maguey es de mi gusto, también habló el otomí Me alimento con gualumbo y el... La cocina mexicana es de las más exquisitas del mundo Tanto que la UNESCO declaró como patrimonio cultural y material de la humanidad A la gastronomía de nuestro país Nuestros platos son el producto de una fuerte tradición indígena Con diversos ingredientes Hidalgo, como estado que se caracterizó por su profundo proceso de mestizaje Se destaca por la gran validad de platillos La cultura hidalguense se vio influenciada en un principio por la llegada y establecimiento de los Olmecas Teotihuacanos, Totecas, Chichimecas, Huastecos, Otomíes y Mexicas El maíz, al igual que el maguey, son la base de los platillos tradicionales Al igual que en todo México Las salsas de Hidalgo Las salsas más conocidas son las de los chinicuiles Que provienen de la lengua náhuatl Chiloculín Que significa gusano de Chile Y los chamuis Que viene de la época prehispánica Estos gusanos se encuentran en la zona semidesierta como lo es el Valle del Mezquital Lo típico es ir a buscar al cerro o al campo Al cerro los chinicuiles, los chamuis, los garamboyos y los escamoles Que son de origen hispánico Ya que son huevecillos o larvas de hormiga Y del campo son los conejos y los tlacuaches Que son muy ricos en barbacoa Y la asada de lotes en el campo También tienen los tlacoyos Que se acompañan con una rica salsa de molcajete Que puede ser de chinicuiles y chamuis Y esta a la vez se le puede colocar a las tradicionales gorditas También tenemos la famosísima salsa pulquera Ya que para esta es la salsa de chinicuiles Que se muele en el molcajete Después se le quita un poco de salsa Y se le vacía el pulque al molcajete La base de la gastronomía mexicana es el maíz Y en las turquillerías locales es donde se forja esta delicia Que conocemos como la gordita Hola buenos días Hoy nos encontramos en Francisco Imadero En la colonia de Los Hernández Estamos en el puesto de pancita de res en barbacoa Del señor Juárez Vamos a acercarnos Que anteriormente trabajaba en el centro de Tapatepeque En el mercado Ahí fue donde aprendió a hacer la pancita ¿Me podía platicar un poquito más de eso? Pues ya hace aproximadamente unos 30 años 35 años yo trabajé ahí en el mercado O sea lleva más de 35 años haciendo este oficio Las maneras más populares de preparar pancita Es en barbacoa o en caldo de mole de olla Y en los municipios donde se consume más este platillo son Pachuca, Ixmiquilpan, Tizayuca, San Antonio de Zaragoza, Tepeji, entre otros También se tiene la creencia de que este platillo ayuda para colar la resaca Siguiendo nuestro recorrido por la colonia de Los Hernández En la calle Galeana Llegamos a un local que se llama la herencia de Oquindo Este local es uno de los más populares aquí en la colonia de Los Hernández Ya que cuentan con una gran variedad de guisos para las gorditas ¿Cuánto tiempo lleva siendo gordita señora? 20 años 20 años Sin dudas, la barbacoa de cordero es el platillo más reconocido en todo Hidalgo Desde la huasteca hasta la tiplanesia pulquera Y desde la Sierra Gorda y en todo el Valle de Mezquital La barbacoa es el platillo por excelencia de todos los hidalenses Si algo caracteriza a la cocina mexicana Es la riqueza de sabores y tradiciones Que se fusionan en sus platillos Una combinación de maíz, chile, plantas, especias e insectos Son el ingrediente principal de los platillos típicos de Hidalgo Continuando nuestro recorrido por la colonia de Los Hernández Nos encontramos con carnitas con flautas 30 años, es un negocio familiar me estaba contando Otro de los platillos tradicionales que podemos encontrar en Tepatepec Y que también se comen gorditas Son las carnitas de porco Estas son muy populares por la región El chile de todo Estas se acompañan por cebolla cruda Y chiles en rajas además de limón Hola, buenas tardes a todos Este es el mercado 8 de julio Del municipio de Actopan, Hidalgo En donde se vende una exquisita barbacoa Así como otros antojitos, carnes, entre otros Y vamos a dar este pequeño recorrido en la parte de arriba Se conforma de dos pisos Pues comencemos entonces Pues bienvenidos Aquí podemos encontrar barbacoa, ximbol De Don Juan, de los hermanos García Y entre muchos otros Donde se acompaña con música tradicional de aquí Así como antojitos de Doña Quetita Como quesadillas, antojitos mexicanos Y vamos a ver un pequeño puesto ¿Para ustedes muy laborioso? ¿O ya es algo muy tradicional? Ya no nos cuesta porque ya es tradicional Porque nos están enseñando de años Atrás nuestros padres, nuestros abuelos Y es sencillo para uno Yo creo que para los que no saben Si les cuesta mucho Vengan aquí al mercado 8 de julio Los invitamos para que vengan a degustar De la rica barbacoa y ximbol Con su amigo Pablo García El sombrerudo Que busque gratis El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad Y es uno de los ingredientes Que puede generar el desarrollo en un territorio Dentro de la gastronomía hidráulica Se encuentra la bebida que es el pulque Esta es tomada por muchos habitantes De la población antigenal Es una bebida fermentada tradicional de México Y su origen es que es van a irlo Y que se labora a partir de la fermentación de la carne O mejor tan solo como agua De la carne o de la carne El tachiquero me dijo Háblame de nuestra ley Pues en las instituciones de la tienda Donde se dedicaban a la carne Pero principalmente en las zonas de la carne Es extraída De la planta de Mayay Se trata el aguamiel El cual se deja fermentar Para que se convierta en pulque Y se saca a través de un acucote De esta planta de Mayay Se sacan las juntas de estas plantas Las plantas las cuales sirven para la barbacoa La cual es otra gastronomía de Hidalgo En aquella época El control de la bebida Muchamente de la bebida Que corren el peligro El control de que les pongan los cuerpos Si te tomas tu pulquito Se toma al estilo Hidalgo Cruzada de vaso lleno Se castiga al que deje algo Yo soy Hidalgo Por historia y tradición Hidalgo Renace de corazón Soy Hidalgo Se calma No 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 Gracias por ver el video.